Estamos preocupados por Chris. Chris is going to be fine. He can afford help like therapy or Whole Foods. ¿Qué dijiste, Whole Foods? Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí. Les saluda María Salas. Los invitamos a Boyle Heights, un vecindario de Los Ángeles, donde se encuentra la taquería más deliciosa de la comunidad. Llega Netflix una nueva comedia con tonos dramáticos, titulada Entified. Yo estoy aquí matándome mientras tú juegas al artista. Dios mío, eres tan dramáticos. Te empaque todas tus porquerías, mi hijita. ¿Qué haré sin mis 50 rosarias? Para que te saques al diablo, cabrona. Háblame de Eric, porque Eric quiere salvar esa taquería de su papá. Pero su sueño es ser papá. ¿Cierto? Sí. ¿Estás preparado para ser papá Eric? No. Y Joaquín, ¿tú cocinas tan rico como Casimiro? Por supuesto. Porque a mí me impresionó muchísimo cuando entra tu nieto. Tu nieto. Chris, y te enseña a ser un buen burrito. Taco masala. Un taco masala. ¿Qué dices? Chicken tikka masala taco. Esto no es comida mexicana. No es comida mexicana. Oye, ¿tú estás seguro que es mexicano? I'm more mexican than all y'all. Sí, yo sí cocino, yo sí cocino. No, no soy muy sofisticado, pero hago un guacamole exquisito y hago la comida básica mexicana. Puedo hacer pozole, puedo hacer tacos, puedo hacer... Amigos, el amor entra por la cocina. Ya yo te veo a ti teniendo amiguitas del vecindario. Señoritas. Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.